Muy buenas a todos gente, yo soy Termi y aquí estamos en un nuevo vídeo de PlayerUnknown's Battlegrounds Bueno, deciros que no es desde el avión esta vez, esta vez... Uy, una VSS, que sano Esto no es desde el avión como podéis observar Ya me he tirado y ya me he equipado, me he equipado bastante bien además Y bueno, no sé, a ver... No he podido grabar antes porque me parecía que estaba grabando Y ¡pom! No, no estaba grabando absolutamente nada Entonces empiezo a grabar ahora Me acabo de encontrar esto que es cremita Así que vamos a aprovechar un poco Aquí, la sensación de que ya he estado Sí, aquí también he estado Voy a intentar ir a la casa Voy a intentar ir al grupito de casas de al lado Confiando en que no haya nadie Que eso... Pues a lo mejor me llevo una sorpresa Ahora en esta casa... Casco al 2 G5 y vendas ¿Qué vendas? Ya tengo 10 No creo que coja más vendas No lo sé Otras 5 Quizá caen Oye, está lleno de cascos al 2 esto Cascos al 2 que viene muy bien Madre mía, que mareo Esa puerta está abierta Y yo no la he abierto Aquí me parece que no hay nadie Vale, no hay nadie Quizá la haya abierto yo No lo sé Está claro que las dos puertas yo no las había abierto Aquí hubo alguien Esto ya lo sé yo Abre esta puerta Y se fue en aquella dirección ¿Qué narices era eso que se mueve? Vale, bien Lo que me flipa un poco es que Si he mirado todas las casas y se ha ido No me cuadra a mí esto Vale Pues hay que buscar al hombre ¿Qué narices era eso que se mueve? Vale, parece que por aquí hay una persona Y Vale, ya la vi Ya la vi, sí Sí, él sabe dónde estoy también Creo que le he volado lo que viene siendo Que viene siendo todo el Todo el Todo el casco Y se ha hecho un poco de caquita Bueno Bien Eso no es malo Eso a nosotros nos viene hasta bien Vamos en la zona Todo el casco Y se ha hecho un poco de caquita Va a venir, va a ser la típica Va a venir otro por detrás Vale, se murió Bien, una muerte, que nos viene bastante bien No sé que puede tener él Pero Ahora mismo no sé si quiero cogerlo Mirar Vale, una Skull La Skull sí la quiero Balas Quiero la Skull 5.56, nos viene muy bien Una mochila de nivel 2, que bueno, yo ya tenía Y bueno, ahora va a haber que utilizar Kit de primeros auxilios y demás Así que, vale Bien La Skull, no sé cuánto Equipada estaba Iba bien el tío equipado, eh Tengo que mirar, a ver, ahora mismo Tomamos el kit de primeros auxilios Aunque tengo tiempo y podía haber utilizado las vendas Y ya haber reservado el kit de primeros auxilios Sí, lo voy a hacer Voy a reservar el kit de primeros auxilios Para luego Y utilizar Alguna venda ahora Que me viene bien Vale ¿Qué más? Creo que tenía ahí cositas el hombre Así que Voy a echar un vistazo otra vez Voy a lootear a ver que tiene el hombre En la cestita Porque vamos Venía bastante hinchado No es broma Bueno, lo he volado, eh ¿Vas a ver cómo son? Vale Vamos a mirar aquí Vale Esto Sí Y nada más Porque lo otro La verdad Tampoco es una cosa que me interese a mí Demasiado Y bueno Aquí está claro que voy a pillar esto Cerrar aquí la puerta No había mucha No había gran cosa, ¿no? Con lo que veo El avión que está pasando por aquí justo Pero no sé dónde puede ser Que haya posado el Paquete que lo deja allí atrás Y yo creo que Voy a forzar a correr A por él, eh Creo que no es lo más Lo más Bueno, para mí Pero Lo voy a hacer igual Tengo un analgésico Cosa que está bien Cosa que voy a utilizar Tomar ahora Voy a ir mirando por aquí Porque Bueno, yo estoy en la zona, eh No tengo ningún Mira, ahí hay uno Y había otro paquete por aquí Ay, que justo aquí al lado Estaba cayendo otro paquete Bueno Estoy en el maldito centro de la zona Así que Lo malo será Que no se nos cierre En un sitio donde más o menos esté yo He vuelto atrás Si es verdad Si es verdad Que he vuelto atrás Pero bueno Tampoco es algo Quiero subir ahí arriba Que es de ahí Creo que voy a ver muchas cosas Y va A ver si consigo matar algo más de gente Vale Tiene toda la pinta de que De que Tal y como estoy ahora No voy a poder subir, eh Pero Casi, eh Lo voy a intentar Moriré en el intento No se puede subir ahí arriba Eso es un pequeñito fallo del juego Desde mi punto de vista Volveré a intentarlo Porque a lo mejor soy yo Que soy un pollino No, no No se puede Vale Sea yo pollino o no Sigo la zona Bien La zona se va a volver a cerrar A nuestro favor Me gustaría Me gustaría Encontrarme a alguien más Pues sí Me gustaría Demostrar Que puedo matar más gente Me encantaría De hecho Pero bueno Si no sale Si no sale Vamos a seguir buscando por aquí Y bueno Bala sobre todo Me interesa Un chaleco de policía nivel 2 Me interesa No lo vayamos a negar por aquí Y bueno Vale La verdad es que Si os habéis fijado He sufrido mucho 7,62 7,62 Y este arma Que si tuviese una mira Pues Me cambiaba Sin dudarlo Me lo cambiaba Bueno No lo sé si me lo cambiaba Porque es que este arma También es muy bueno El Que yo tengo ahora mismo Porque No No requiere No requiere Que se le coloque Absolutamente nada Si quieres un cargador O no sé Que es lo que se le pone Aquí atrás Pero Es una Maldita Pasada Vale No sé si lo cambiaría Porque además Es que balas de 9 milímetros Las encuentras prácticamente En cualquier lugar Voy a mirar De hecho aquí si hay algo No hay nada Bueno No pasa nada Bueno 50 despervivientes Ya hemos pasado ahí El umbral Y bueno Nada por aquí Nada por allá Vale Pues No sé para dónde ir Chaval Estoy pensando en ir a esa casetina De ahí A ver qué puedo encontrar Eh Quizá no es Que no es lo más inteligente Quizá no Seguramente Pero mira Me acaba de servir Para darme cuenta De que ahí hay un Coche Que nos va a ayudar Muchísimo ahora mismo En esta parte Porque Los coches Parece que no Pero vamos Se ayudan Muchísimo Bueno Digo parece que no Pero Obviamente ayudan También es un Claro Motivo De que puedas morirte Porque Te pueden fastidiar Mucho Por culpa de Tenía una Máscara No Vale Pues nada Cerramos Y ahora Lo que voy a hacer Va a ser bastante sencillo No sé si No voy a esperar Un poco ahí Porque ahora que me doy cuenta Está en la zona roja Justo ahí Y comerme Los volardos Pues como que No me apetece mucho Por ahí Sé que no hay nadie Más o menos Vamos O que no debería De haber nadie Sin que yo Me hubiese enterado Y por aquí Pues Pues no lo sé A coger la La bendita VSS Que La verdad Está bastante rota Vale Está cerrándose ya La zona Ahí arriba Hay alguien No normal sitio Para Para mirar Un problema Un problema Que se me ocurre Que se me viene Ahora mismo A la mente Es Este coche Aquí Es que parece Que está Hasta No sé Voy a subirme Estoy viendo un coche Ahí arriba En la siguiente casa Así que No sé Qué hacer Pero Tengo muy claro Pero bueno Este granero Sabéis que me gusta Voy a dejar Mi coche Ahí Parcado Por si Hay que salir Pitando Aunque Desde ahí A ver Claramente Acabo de Disparos Por aquí Por aquí Bueno Quien dice por aquí Dice cerca De aquí Acabo de meter la gamba Porque Vale Cerca de aquí Está habiendo Disparos Vale Tengo que saber Donde se cierra La zona ahora Queda muy poco Para que se cierre Disparos Disparos Ahora sí Muy muy cerca Desde luego Camino era Pero esos disparos Sonaban A escasos metros De mi posición Creo Queda poco Para que se cierre La zona Necesito saber Si me tengo que mover Yo creo que me voy a tener Que mover Esta vez sí Que va a ser más o menos Hacia la zona de Pochinki Pues mira Pues mira Me tengo que mover Pero es menos De lo que pensaba Y me voy a mover Me voy a mover Yo creo que A estas casas de aquí Pero pensándolo bien Es que Está habiendo Mucho disparo Y Dios Estoy hasta Nervioso Y con la boca abierta ¿Sabes? Vale Tengo aquí Este coche Y no dudaré En utilizarlo Así que El problema Se me viene ahora Es que Creo que tengo que ir Para el megoyo De la cuestión Ese es el primer problema Que se me viene a mí El segundo problema Pues No hay Dos problemas Solo hay uno Vamos a seguir Espero No morir Aunque posiblemente Hay alguna posibilidad De morirse Mira ahí estoy Viendo un tío Vale Muy bien Hay un tío Allá arriba Es importante Me gusta muchísimo Esa casa Y no voy a dudar En Venir a la casa Si encuentro Alguien dentro Que voy a entrar Como un loco Pues lo voy a intentar matar Y ya está Vale Y desde aquí Desde aquí Hay un problema No tengo visión Vamos Ahora mismo Acabo de Ah vale Vale Ya lo veo Si tengo visión O bueno No sé si es esa O si hay otra Vale Voy a bajar un poco Más abajo Esta casa me encanta Por cierto Máscara antigas Vale Yo creo que Si es esa Mira ¿Dónde está ahí el tío? Estas acaricien Pero estas Estas duelen Voy a seguir Porque El tío no sabe Desde dónde Lo estoy disparando Creo Lo estoy disparando Está habiendo tiros aquí al lado Es que a mí ese tío Me está tocando un poco la moral ¿Dónde es? Creo que desde aquí Puedo llegar a darle Ahí le di bien, ¿eh? Se podría decir que le di bien Ahora lo que queda es O tengo miedo a que me Bastille otra gente Y es que estoy disfrutando De dispararle Y quizás otro por aquí abajo Podiese hacer lo mismo conmigo, ¿eh? Pero bueno No es un gran problema De momento vamos a seguir mirando porque está ahí el camperillo Pues... Campeando al camperillo ¿Quién me dispara? ¿Desde dónde? ¿Y por qué? Es un problema, amigo Yo te vi y me... No me disparaste, lo intentaste Apuntaste hacia mí No me gusta que apunten hacia mí, compañero ¡Apañero! Tengo un coche por aquí Y visteis La casa que yo había marcado Justo está en el centro del Megoyo Y eso es muy, señor mío Es un problema Necesitaba saber A ver, caerá justo en el centro del Megoyo Así que pensándolo bien Necesitaba saber si este hombre Baja, sube, se queda No hace nada 27 supervivientes El avión que pasa por aquí Creo que no veo mucha gente Que podría venir por esta zona de aquí Sobre todo Porque es por donde se va a cerrar la zona Debería de venir Debería de acribillar a toda la gente que viniese por ahí Tengo el coche ahí Dios, me acaban de disparar Eso ha sido un fail mío Completo Y absoluto Así que No, qué demonios Voy al piso de arriba Ahí he metido la gamba La bocacha que acabo de encontrar Gracias a ese fail Gracias No todo es malo aquí Aquí hay que buscarle el lado positivo Y bueno, aquí metí la gamba En el Tiene la gamba de una manera un tanto Colosal Además disparo la cabeza Que me acaba de dejar Como si no llevase casco prácticamente Así que voy a tomarme el kit No, qué demonios, qué demonios Otra vez no me tomo el kit Y prefiero utilizar las vendas Y que venga Saben que estoy aquí Así que Si vienen no hay problema Porque me voy curando Y tampoco es que sea una cosa de 21 supervivientes No va mal, eh No va mal He empezado bastante bien Y esta VSS está bien Mata Hace su función Y ya está Bueno, vale Ya me curo Curar otro poco más Creo que es la última Que me deja curarme Así que Ya estaría, ¿no? Vale Ya estaría Estamos ya en la zona Se cierra Se están dando cera No habría que ver a alguien ahí No ha querido columpiarme Quizá hayan Quizá hayan sido listos Veis otra vez Que estaría en la zona 18 personas Vale, está habiendo un tiroteo Por aquí al lado Pero que está siendo Más que bestial Vale No quiero ser yo el que muera Como no quiero ser yo el que muera Ya estoy de piloto Con mucho cuidado No sé muy bien qué hacer Así que Sí sé muy bien qué hacer Que me disparen Que no pasa nada Vale Bueno, sí pasa Pero no pasa Bueno, ahí hay un coche No es un problema esto Esto Hay que acelerar Hay que meterse en la zona Lo más rápido posible Intentar meterse en una casa Esto es una Maldita Locura Si no hay casas Pues no sé muy bien qué hacer Pero confío en que haya Vale Sí, hay casas De hecho La casa de la derecha Me llama muchísimo la atención Esta vez Tres veces opto por otras casas Esta vez voy a optar por la casa de la derecha No está nada mal Me están disparando Y pueden bestiar bastante Vale La misión Está hecha Están pensando Dispararme Pero no lo van a conseguir No van a conseguir matar a Termi Porque Termi ha venido aquí hoy Y ha venido para tumbarse Tomar un poco el sol por aquí Hombre Están dando una acera Terrible por ahí Mira, estoy viendo a uno ahí Fijaros, son dos No hay supervivientes Top 10 Así que bueno A ver El vídeo Qué decir, eh Empezemos 11 Ya 30 30 15 16 21 22 22 Gracias. Mira, estoy viendo a uno ahí. Matamos a otro. Otro que decidirá la zona. Estrella. Espero que no me peguen a mí. Espero que no me peguen a mí. Vale, perfecto. Está prácticamente en la zona él. Yo estoy a punto de llegar. Estoy viendo gente. Entonces esto es bueno. Pero a veces es malo. Cinco personas. Con un destino. Y. Voy muy despacito. Tengo que correr. Me quito esto. Corre. Tumba. Túmbate. Túmbate porque te mueres. Amigo. Tómate el kit. Y no te mueres, por favor. Siguiente cosa es que no morir. No morir. No morir. No morir. No morir. No morir. No morimos. Quítate la V. Y vale. Tengo ahí a ese tío. Tres personas con vida y uno soy yo. Vale. Dos personas con vida. Me queda saber quién es el otro. Tengo que decir que yo estoy en la zona. Y que no sé dónde está. Así que quizás esté detrás de esa roca. El arma este decir que está ultra, ultra roto, él va a tener que entrar en la zona. Yo la tengo bastante vigilada. Así que todo depende de... Míralo. No sabe dónde estoy. Quizás sí. ¿No? Espera, que gano, Nen. Que gano, Nen. Déjame recargar que gano. Déjame recargar que gano, Nen. Ten cuidado que te vas a morir, compañero. Corre. Y ganador. Vamos. Ganamos la batalla. Tres luchadores matados. Y ganamos de guay. Casi mil puntos de recompensa. Guau. Guapísimo. Bueno, si queréis más... PlayerUnknown's Battlegrounds. Os quiero aquí, dando like y a tope. Muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, sois los mejores. Estoy que no quepo en la alegría. Madre mía. Primerísimo. Guau. Guapo, eh. Muchísimas gracias a todos. Y deciros, como siempre, que deis like, que os suscribáis. Si aún no estáis suscritos. Y si os ha molado. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Sin antes deciros que os quiero más que ayer, pero menos que mañana. Adiós. Guau, guau, guau.